Porque mucha gente me pregunta repetidas veces, yo estoy haciendo la visa U, me va a afectar, tengo asilo político, ya tomé las huellas, me va a afectar esto de la carga pública. No, señores y señoras, la carga pública no aplica a menores de 21 años, no aplica a mujeres embarazadas que pidan medical health emergencia, no aplica también a las personas que están tramitando o van a tramitar la visa U o VAWA o asilo político. Entonces, muy importante que, déjeme ver que no he checado, hay otra muy importante que omití, residentes permanentes. También yo no sé por qué se ha corrido la voz de que este cambio de carga pública le va a afectar a los residentes permanentes. Si usted ya es residente permanente o condicional porque logró la residencia a través de esposo ciudadano y le dieron la de dos años, no le afecta esto de carga pública a usted. Entonces, una excepción para los residentes permanentes. Si usted como residente se va porque tiene una emergencia, porque tiene una enfermedad, se va a curar a México, a Centroamérica, a Sudamérica, a España, y se va y se queda más de seis meses fuera como residente, vuelve a entrar en el aeropuerto, muestra su tarjeta, ahí sí tiene la facultad el oficial del aeropuerto de inmigración de checar su historial de carga pública en el pasado y puede afectarle. Entonces, es un pequeño, una pequeña excepción que es muy importante recalcar a los residentes. En sí no les afecta este cambio, pero solo a los residentes que salgan y estén fuera más de seis meses, cuando vengan a entrar, les van a desglosar y les van a hacer preguntas de si han pedido ayuda en el pasado y podría afectarles en su residencia o en una admisión. Entonces, muy importante esa excepción. Bryant falleció hoy, a los 41 años, cuando se estrelló en California el helicóptero privado en el que viajaba. El mundo del baloncesto...